Venimos una vez por año, esta canción vamos a dedicarla para el famoso chino, la banda de Ayokila que está con nosotros. Un tema nuevo, un disco nuevo, un éxito nuevo aquí en Oaxaca. El inglesito. Es el señor Corquetoschi. Ahora, póngame sabor. Esa noche el inglesito. Escucha que bonita rola. Ese tema que prenda las luces de colores, que deja bailar porque se le pierde, acaba de llegar toda la bandita Z14, la famosa Perico, la boca, siempre con el ingles. Ay, mi madre. Uno, dos. Uno se creen más, nosotros se creen reyes. Mi madre, nosotros somos padres, que son güeyes, se lo dice en la Z14. Barrio de barrio, siempre con el voto en contra. Esa noche en la Z14, siempre con papá. El inglesito. ¡Qué bonita cumbia! ¡Un tema nuevo! ¡Un éxito nuevo! No quiero vivo. Ni mucho menos se cante. Mándame un saludo para los guantes. Se te acortó ese querida. Porque somos aferrados, aunque todos quieran acabar, travieso siempre vamos a arribar. Es el chiflado. Miguelone, Grinchos, Chicano, Chay, Panela. Chicano, Pintinica, Sensuales. Puro traviesote. Crazy Boy de Ayoquililla. Escalón por escalón hemos subido. Para hacer uno de tantos, los barrios más chidos. Santa Cruz Ayoquililla. La Bella. Oda Pintinito Caido. Tigresa, Burra, Chófila. Cuchipatillo, Chuchito. Calamardo. Recho. Banda Curioso, Loco, Choy, Enzoco. Nueva Genes. Esa nava, Chucky. Para Chiqui, Chismo, Chiva. Y el Chucky. Chucky. Qué bonita cunha. A qué sabor. Ya lo dijo Miguel de Aroco. Ya lo comido. El último emperador. Asega. Travieso siempre de Zeta. Corre el chiblado de Lloquio con Cholito. Allá te descalapa. Allá se oye. Rubén. Suéltame el sabor. Déjame ver. Tocino chino. Ese piso y Pokémon. Para Petra Pokis. Corre, Pepa. Ay, joder. Para famoso. Niños malos. Para macho. Rey. Ese chaqueté. Sexy moreno. Gachetón. Cozo. Iglesias. Oye. Ese, 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 ee, ee, ee. Ese, ee, 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 ee. Pal famoso chino. Ya viene el compache. ¡Ay! ¡Ándale! Papel arruinado, papel de salsa, inglesito. Bienvenidos a Satocaza. Lo dice la patita Z14. La más famosa. Perico, boca, andi, huevo. El dólar. Oye, ochema, siempre con el inglesazo. Que se oiga. El inglesito. Para qué escribir un verso. Se necesita de mucha imaginación. Santa Cruz, la yucinita. La bella. Toda la organización. Bona Caido Pizzerito. Paike Chiba Chico. Burra Cune. Chuchito. Choc. Patiño Daba. Cheche Calamardo. Choc. Rechopan la yucinita. Chopiracero. Salen. Porque mi barro vivo. Mi barro moriré. Mi placazo de la KDC. Siempre representaré. Teillo Balote. Es chino. No remoquemos la marcha pa' que todo. Chaquetita Peppa. Por ello que no. Piti sigue el cosmo. Choque no y la choco. Boquiqui. La potra y el famoso rino. Sigue, 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 sigue. Ahora. Para César Ineo necesitas excelencia. Habrá paso que llegara a los traviesos. La máxima potencia. Chimbrados. Chimbrados. Corre y el rojo. Es de Sebas. Chorito. Piraya. Inglésazo. Que suena deputazo El inglesito Este es el sonido del amor El sonido que acalicia Lismo y sabor Oye inglesito dirás que tanto chingamos Pero mira como te apoyamos Te lo dice La mano de Santa Cruz a yo grita La bella Pon a Pincelito Cairo Michael Chucky Chiva Chico Chichinaba Choco El Chuch Tigres sabor a Chopi El famoso Chopi Y el Patiño Chuchico Calamardo rechopana Curioso loco ¿Será? Sigue el último cachito Se acaba la curia Aquí Goyalga Los bisagados Porque no venimos en esa Tampoco de temito Vengo de la Z14 El barrio más maldito Eso lo dice la famosa abuela Siempre se le mostró El inglesito Bueno pues gracias a...